Bueno, fue una jornada de trabajo muy linda, duró todo el día. Empezamos muy temprano en la mañana, cerca de las 8 y media. Estamos acá terminando cerca de las 7 de la tarde. Y felices con los 3 emprendedores que han sido seleccionados. Y sigue, y seguimos en Cipolletti la semana que viene. Y nos volvemos a encontrar en noviembre para elegir los 3 ganadores de emprendedores de 2018. Más allá de los 3 seleccionados, hubieron muy buenas iniciativas, ¿no? La verdad, iniciativas muy buenas. Realmente estamos muy esperanzados porque vimos 20 proyectos, 20 futuros. Futuras pymes, digamos, que hoy son emprendedores que están iniciando. Pero la verdad que fue bastante difícil la elección de los ganadores. Porque realmente vimos un muy buen nivel de proyectos. Bueno, muy bien. Estamos con los 3 ganadores, o por lo menos seleccionados, los proyectos que han sido presentados en la zona, zona cordillerana. Vamos a pedirles que se presenten, nos digan su nombre. Y muy brevemente nos describan cuál es el proyecto que han presentado y que hoy ha sido seleccionado. Bueno, mi nombre es Guadalupe Fontana, soy de Yo Deseo Creativa, de Dinahuapi. Junto a mi marido, Oscar Vilaseco, tenemos este proyecto hace 4 años. Y ahora, en breve, estamos por abrir acá en Bariloche una sucursal. Así que muy contentos. En base es eso, hacemos organización integral de eventos y catering también. Además de tener nuestra venta al público en nuestro local de Dinahuapi. Yo soy Máximo Biblacua, represento a Macana Brothers, que lo hago con mi hermano Mateo. Como grupo pequeño de Macana, pero trabajamos con un montón de emprendedores. Tenemos un proyecto de triple impacto, que diseñamos y fabricamos muebles y objetos decorativos con madera recuperada y otros elementos. Y como decía, es un proyecto colaborativo. Trabajamos con un montón de gente, con Nacha, con Manu, con Mariano, con Lucas, con un montón de gente más que trabaja con nosotros. Desarrollamos este proyecto en Bariloche, todo hecho en Bariloche, diseño, fabricación. Y vendemos para todo el país. Así que nada, esto es un premio al mérito. La verdad, es re contento lo que nos está pasando con Maru acá. Yo soy Maru Arabeti, tengo el Fantalk. Y mi emprendimiento tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, darle oportunidades, ya sea desde el producto, con talles inclusivos, como desde la manera en que nosotros trabajamos. Ahora empezamos a trabajar, no sé dónde tengo que mirar. Empezamos a trabajar con talleres dentro de las cárceles, con mujeres en situaciones de vulnerabilidad social para darles oportunidades. También las que ya salieron de las cárceles y no consiguen trabajo, claramente por su prontuario. Y después hacemos cuidado medioambiental lo que podemos, tratamos, o sea, reutilizamos constantemente o resignificamos los residuos. Y después el packaging que trabajamos es biodegradable, reciclado. Ahora estamos trabajando con etiquetas plantables, que una vez que las sacás de las prendas, las humedeces, las pones en tierra y crecen hermosas flores primaverales. Y bueno, ahora también lo que estamos haciendo es buscar aliados constantemente para que tenga más sentido el emprendimiento. Bien, más allá, digamos, de cómo continúa la competencia, ahora se van a reunir o van a integrar un grupo de nueve seleccionados, de los cuales después van a quedar los ganadores. Digo, más allá del premio final o de todo lo que esto implica, el proceso de trabajo sin duda que es importante, ¿no? Sí, totalmente. Para nosotros es sumamente importante la elección, primero, de los 20 que quedamos acá en la zona cordillerana. Y de haber quedado dentro de los tres, resignifica todo nuestro trabajo de estos años. Y bueno, ganemos o no en la instancia final, ya es un premio al mérito haber llegado. El trabajo hoy, ¿cómo ha sido? Bastante arduo, ¿no? En esta jornada. En realidad fue distendido y muy relajado, la pasamos muy bien. Nos puso a trabajar en todo lo que se nos habían capacitado. Hubo unos cursos vía web muy interesantes, que la verdad que despertaron muchas cosas que no teníamos como conocimiento. Nos dieron muchas herramientas para poder hacer, para llegar acá. Totalmente, nos dieron muchas herramientas. Y sobre todo, creo que lo que hoy lo decían al principio, creo que lo que más se maneja acá es la red. Esto de estar con otros emprendedores, conocer a gente capa en lo que hace, que te puede brindar un montón de respuestas. Y nada, estar con colegas, charlar, conectarse, eso creo que es lo normal. A mí me pasó que cuando estaba haciendo los cursos online, que me disparaba de ideas. Es como que te despierta, ¿viste? Estudiar. Entonces, es como que de repente te surgen ideas y entonces te muestran videos, te dan un montón de herramientas. Quizás hay herramientas que algunas yo ya las había visto, pero desde otro lugar y las completan y las actualizan. Y son un montón de disparadores. Y de hecho, desde todo esto que te había comentado antes, de las mujeres en situación de vulnerabilidad social, lo tengo que practicar esa palabra, y el packaging, las etiquetas, todo eso surgió, y la venta mayorista surgió todo a lo largo de, en el transcurso de este curso, que le llamo curso, no sé cómo se llama, de este premio. Y salieron un montón de cosas, porque son disparadores y te hacen ta, 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 y bueno. Muy bien. Felicitaciones y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.